Voy a conversar con el estrella invitada de esta noche, el famoso cantante, la voz romántica de Puerto Rico, Julio Ángel. Bien, gracias, Sari. Buenas noches, amigos televidentes. Mira, Julio, te ves muy bien, aparte de todo, Julio. Es un muchachito, Dios mío. Julio Ángel está feliz, contento, pasando una de las mejores épocas de toda mi carrera autística. La verdad es que tengo que agradecerles a este público nuestro, a todos los que de una forma han hecho que estas sean las mejores navidades para Julio Ángel. Qué barbaridad, Julio. Tú pensaste, cuando tú realizaste, o cuando lo ideaste, este Lomplén, tradición navideña, esta belleza de discos, que iba a ser un éxito tan grande, porque eso es una bomba, Navidad, ¿y qué es eso, abusador? Francamente no. Fue lo que decimos nosotros en el argol artístico, un riesgo. Sí. Me reuní con Máximo Torres, que tú sabes que es mi arreglista, y estábamos dialogando de que Julio Ángel nunca había grabado un disco de Navidad. Había grabado uno que otro número en la época de Canta la Juventud, con Chucho, Lucecita, Sepi, Tami, pero eran números, una que otra cancioncita. Pero no, si un Lomplén es primero, entonces. Nunca había grabado un LP, siempre tenía el deseo de grabar un LP completamente navideño, y recordando los grandes éxitos de la época en que yo me criaba, en los años 57, 58. Y empezamos a escoger el material, y poco a poco fuimos entusiasmándonos, poco a poco, hasta que llegó el momento de que tomamos una decisión bien grande en este nuevo disco. Íbamos primeramente a hacer el disco con un presupuesto muy pequeño, y las canciones, nos fuimos envolviendo en ellas hasta que decidimos que había que hacer una superproducción de Navidad. Es para una cosa muy bella, Julio, aparte de todo. Y gracias a Dios. Y todas las personas tienen un disco de este Navidad. Gracias a Dios que el disco se ha vendido. Pero bello, son unas canciones, mira que ese Meli que tú cantaste en el programa, Tradición Navideña, se llama. Tradición Navideña. Yo siempre cuando me equivoco los nombres, pero ahora lo había leído ya. Lo había leído. Es una belleza, de Meli, tú no es como tan animado y tan así, tan... Hay otra canción muy linda, que a mí personalmente me toca las fibras de mi corazón, y es una canción de Rafael Hernández, la canción Triste Navidad. Ay, esta canción tan bella. Tú y yo vamos a cantarla ahorita, pero yo quería que tú le anunciaras al público algo que viene, una producción de Julio Ángel para alguien. Esta es la sorpresa grande. Ya a principios de enero, ya va a estar en el mercado un nuevo 45 de una nueva producción, que este servidor ha tenido la oportunidad de hacer el nuevo LP de Chari, una segunda producción de música romántica. Música bella, música de la ayer. Yo estoy, como dicen por ahí, muy entusiasmado de que comencemos ya a promover este nuevo 45, este nuevo LP. Espérenlo pronto, ya para los enamorados, vamos a tenerlo a la venta. Y el título de Long Play es De Regreso al Pasado. Porque fue mucha gente que se quedó con deseo de que yo grabara otro disco así de canciones, de canciones viejitas, como decimos nosotros, de romántica viejita. Julio, sinceramente, ese primer disco que yo hice contigo, que tú me introdujiste, eso fue una cosa muy grande. Así que, yo sé que te segundo, tú lo he hecho con el mismo amor. Así que usted es un diablo produciendo música de la ayer. En este disco le traemos una sorpresa al público televidente, y es que no tan solo vas a cantar con trío música tropical, sino que por primera vez, pues, Chari también va a estar grabando con el Big Bang Sound, el sonido de las grandes orquestas. Sí, es tan hermoso. Y hay un número, el cual yo le tengo mucha fe, que lleva por título Pecado. Ah, oh yes, ay, de qué yes. ¿Verdad, Julio? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes éxitos. Bueno, pero ahora yo quisiera, porque yo tengo que cantar contigo esa canción tan bella, esa canción de Rafael Hernández, ¿verdad? De Rafael Hernández. Este número lo escribió el maestro estando en la ciudad de Nueva York, en una de sus épocas difíciles. Ajá. Ah, pues yo quiero cantar con Julio Ángeles, su más reciente Lomplein, este exitazo de Lomplein, que se llama Tradiciones Navideñas, Triste Navidad. Gracias.